Bueno, esto es una presentación que les quiero hacer, o sea, desde un Siena, pero igual, este motor está en la Ducato, en el, como se llama, en Alfa Romeo, Duna, Siena, Diesel, ¿no es cierto? Bueno, ven, tiene la bomba inyectora, todo. Bueno, ¿qué le pasó a este auto? Según me dijeron que parece que el tensor este se aflojó y se corrió. Algo así, algo así, así entendí yo, ¿no? Bueno, el asunto que le hizo como un ruido raro y se paró el auto, ¿no es cierto? Y en este video van a ver si tocó las válvulas o no. Así que bueno, disfruten este video porque va a estar excelente, bárbaro. Lo quería alargar, ¿saben por qué? Es porque no le voy a decir al dueño hasta que lo vea. Porque va a estar buenísimo, va a saltar de la silla. Si tocó las válvulas o no tocó las válvulas, ¿me entienden? Así que, bueno, por ahora creo que es eso. Ah, bueno, este video lo voy a alargar aparte y después seguramente va a estar el otro video del mismo auto, más completo. Van a ver la distribución terminada y todo, ¿no es cierto? Bueno, cuando le haga las válvulas y todo, ¿no? Bueno, ya van a ver el video y ya lo van a entender. Listo. Ahí lo puedo enfocar. ¿Ven que hay un triangulito? Y en el volante no se ve nada todavía. ¿Ven? Bueno. Voy a alejar, vamos a venir para acá. Bueno, y esto todavía no lo toqué, ¿ven? La rayita esta tiene que coordinar con la parte esa de allá atrás. Acá le hicieron una marca con la líquida, es lo mismo. ¿Ven? Tiene que coordinar ahí. Y acá abajo, a ver la luz, fíjense en el... Ay, 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 casi se me cae. Está el triangulito allá, pero yo en la punta del triangulito le hice una punta con la líquida. Y acá está la marquita acá, nada más que acá la hice entre la mitad del diente allá y el ángulo. Fíjense. Debe volver a correr. Espera, se me pone justo ahí. ¿Ven? Acá estaría la marca... ¿Dónde está el dedo? Acá. Original ahí. Yo la hice ahí porque es en el ángulo. ¿Ven? Y miren allá, ¿ven? En la puntita de allá. Ya que estoy ahora, voy a girar para ver si toca. Así como está ahora, porque así vino el auto. Ojo. Espera, me voy a poner con la derecha. Está duro esto. Miren. Miren, fíjense. Espera. Miren. Miren. Fíjense, yo trato de moverlo. Miren, ¿ves? Ese poquitito, ¿ves? Toca por un lado y para el otro, miren. ¿Ven? Voy a acomodar todo esto. Primero voy a correr allá, despacito. Y después voy a acomodar esto a ver qué pasa. Listo. Bueno, ya encontré el punto del... Acá donde está en el volante, ¿no? Fíjense. Hay un circulito y una rayita. Pero fíjense más la rayita, porque el circulito medio corrido de la rayita está también. ¿Ven? Y yo también estoy medio corrido. Pero bueno, la rayita da en el triangulito, ese que está... A ver. Ese que está acá arriba. ¿Ven el triangulito? Con la rayita, bueno, quiere decir que el pistón está bien arriba ahí. Bueno, ahora miren, por ejemplo, acá. Acá, yo hice otra marca y ahora van a ver por qué. A ver si lo puedo mostrar. Miren, el punto original es este que está acá. Este, ¿eh? Yo hice otra acá para que vean otra cosa. Miren, yo voy a agarrar, voy a poner la llave acá. Ustedes miren, la rayita esta, ¿dónde está? De acá, de la polea, tiene que dar acá. Y tiene que hacer para allá y para allá. Fíjense. Ahí me está haciendo tope. ¿Lo ven justo donde está la raya? ¿Ven? Y ahora vean. Miren, ahí descansa el... ¿Cómo se llama? El engranaje, el árbol de leva. Y miren las rayitas también. Acá, los canales. Sobre qué canal da. Esperen que le voy a hacer una marca al canal. A ver. Iba a cortar, pero no importa. Voy a ver si no corto. Espero que ustedes vean. Primero no importa la cámara que se aleje. Ven, no me lo marqué el diente ahí. Fíjense, ahí es donde descansa el árbol de leva. Para un lado, ¿ven? O sea, vamos a ponerlo de vuelta acá. Así contamos los dientes. Un diente. Y medio. Acá descansa. Un diente. Y chirolita. No llega ahí medio. ¿Ven? Y acá no hace nada. O sea, acá llega y hace tope. Está tocando. Hay algo mal acá. No es cierto. Quiere quedar ahí. ¿Cuál es el paso siguiente? Yo ahora tengo que sostener el engranaje. Aflojar esta tuerca. Y ver si se cortó la chaveta. O a veces vieron que tienen una cavidad para que uno la pueda acomodar la correa bien. Bueno, también puede ser ese el motivo. ¿Me entienden? Pero es obvio que el árbol de leva no quiere quedarse en el medio como se queda acá. ¿Ven? Con respecto a esta que yo le hice. Eso debería hacerlo con la marca acá. Tanto para acá ten que correr y para allá. O sea, algo raro hay acá. Así que vamos a ver qué pasa. Voy a sacar el tornillo ese y vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿ven? La rayita está allá. Yo ya la aflojé. La tensión, cuando aflojé, se fue a 10 kilos. Apenas pasaba el 10 kilos, empezaba a aflojar la tuerca. Perdón, el tornillo. Bueno, ustedes van a dar cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué vemos. Lo quiero hacer delante de ustedes para ver si lo vemos juntos. El tornillo se ve bárbaro. Ven, fíjense. Miren, ven la cavidad ahí. Ven que tiene ese jueguito para que uno pueda acomodar la correa. Y bueno, aparentemente, el de espiga no se rompió. ¿No es cierto? Fíjense, yo ahora voy a mover, miren. Miren el engranaje, miren, ¿lo ven? Fíjense cómo se pone acá. Sobre dónde tiene que ser, miren. ¿Ven? ¿Ven? Ahí, espera que se me va a caer. Miren. ¿Ven? Lo que antes estaba ahí, ¿ven? Yo ahora lo acomodo y queda ahí. Y ahí sí va, después va a ser de acá para acá y de acá para acá. Como hacía acá. ¿Entienden? Yo ahora voy a agarrarlo, voy a volver a colocar. ¿Ve? Fíjense, miren. ¿Ven? Antes estaba puesta allá. Ay, espera. Que se me va a caer. Allá, ¿ven? Fíjense acá, dónde está. Y ahora todo para allá. ¿Ve? Dónde está. Que ahí es donde debería ser. Así que, bueno, yo voy a poner el tornillo de vuelta. Y voy a probar si me hace un diente y medio como hacía para un lado. Y un diente casi medio para el otro. Listo. Yo voy a cortar ahora y le voy a poner el tornillo. Bueno, acomodé un poquito la luz para que puedan ver mejor. Miren. ¿Ven? ¿Ve qué hora da ahí? Ahora fíjense. Yo voy a correr la herramienta para allá. Miren, ¿eh? Un diente. ¿Ve? Y medio. Y, espero que le voy a agarrar de otro lado la llave. Pero vamos a buscar el medio. Ahí. Y. Un diente. Y casi medio. Para allá. Como hacía antes del otro lado, lo hace de acá. Bueno, así que, a ver. Tac, tac. Tac, tac. Ahí está. Lo que pasa es que estamos puestos ahí. Ahí. Bueno. Yo. Voy a poner a punto esta. A ver, a ver. A ver que no se trabe. Bueno, lo tengo que hacer con la herramienta. En la puntita, como se ve allá, tiene que dar ahí. Y después pongo la correa y después lo voy a girar a mano. Bueno. Bueno. Echémosle un vistazo. Ahora. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ven el triangulito de allá arriba. No miren tanto el agujerito. Es la rayita. Nada más que yo estoy en mala posición. Pero está bien ahí. No miren el agujerito. Es la rayita que está ahí abajo. Ven. Ahí. Acá también está bien. Está bastante pasable. Pas, 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 pas. Pasable. Bueno. Allá también. Así que, bueno. A ver. Se me va a hacer difícil. Yo, bueno, voy a ir de acá. Voy a empezar a girar, ¿no? ¿Cierto? A ver. Para ver si toca, no toca. Igualmente, toque o no toque. Después va a haber que darle cuerda. Vamos a asegurarnos. A ver. A ver si dijo. No, no puedo dejar la cámara ahí. Yo voy a empezar a girar. Ahí está. Ahora no está tocando. Disculpen que se desacomode. Lo que pasa es que estoy haciendo fuerza allá. Hasta ahora no toca nada. No toca nada. No toca nada. A ver la posición. Hasta ahora. No está tocando nada. Ojo, es otra marca que hicieron, ¿eh? Esta, ¿eh? No sé quién hizo eso. Y a otra vueltita más. No toca nada. A ver. Bueno, ya di dos vueltas. No toca nada. Yo ahora voy a girar de varias vueltas. De vuelta. Oh, no. Voy a ver si le puedo dar marcha ahora. Para que vea que no hago trampa ni nada. Ya está todo bien apretado, bien colocado. Pero no toca nada. No toca nada. No, no hay nada que toque. Ya giré. Voy a sacar la herramienta. Ahí está. Bueno, esperemos que la batería tire y todo, ¿no? Voy a cortar esto para qué. Esto va a hacer ruido. Bueno, vamos a ver si quiere dar cuerda. No se va a caer esto, ¿no? No. O luego lo saco. Dejo acá. Bueno. Aparentemente no toca. Ahora no toca, guarda. Hay que ver si se... A lo mejor no toca, pero si le pegó un cachetazo se dobló y listo. Esperemos que tenga batería. No, no tiene nada de batería. Nada. No, nada. Bueno. Qué macano. Voy a tener que cargar la batería. Ah, no. Está desenchufado acá. Bueno, no, espera. Lo voy a hacer adelante ustedes porque si no va a pensar que... Que hice algo mal. Esperemos que no toque la alarma. Para que vean. Esperemos que no me haya olvidado ningún cable. Ay, Dios. ¡ÓLALA! Ahí está. A ver si tiene corriente esto. Bueno, la radio está prendida. Por lo menos se ve prendida. A ver. Ahí está. Esperemos que tenga la fuerza porque hace varios días que está parado. No creo. Se bajó la luz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este, qué lástima. Le haría falta la fuerza de batería. Hasta ahora no se siente nada, pero no quiero arrancar. Está bien que la batería hace como... No sé, el auto hace 4 días que está parado. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, arrancar no quiere, pero está alerta a la batería. Voy a cargar la batería y mañana le doy. Por lo menos ruido raro no se escucha, pero... A lo mejor la tocó alguna, la dobló y... Bueno, no va a arrancar porque no comprime. Bueno, listo por ahora. Al pelo. Cuando le cargue la batería, después vemos. Cambio fuera. Quería mostrarle otra cosa. Yo recién lo giré con la mano, pero vieron que antes lo giré despacito. No, no me doy cuenta ahí. Lo giré con la mano rápido. Como voy a hacer ahora, voy a dar la vuelta acá. Yo le voy a decir cuando esta rayita se acerque por acá. Y ustedes van a sentir un ruido acá en la tobera de la admisión, ¿no es cierto? Fíjense, ¿eh? Espero que no se caiga la cámara. Escuchen el ruido. Esperemos que no pase ninguna otra. Mira. Tampoco se me frena la llave a mí, como de que tiene compresión, ¿eh? En uno solo, más o menos. Bueno, ahora se va a empezar a acercar, escuchen. Ahí está más cerca, 5 centímetros. Miren, ¿eh? ¿Escucharon? Lo vuelvo para atrás. Otra vez más. Se acerca. ¿Escucharon? ¿Ven? Ahí pasó la rayita, está ahí. Y hace ese ruido ahí. No debería. Porque ahí es cuando está la compresión. Ahí es cuando comprime y se siente que se hace el ruido acá en la admisión. Porque una válvula de admisión quedó media torcida. Y entonces se siente el soplido por acá. ¿Lo entienden? Bueno, pero mañana, bueno, yo voy a cargar la batería. Y mañana voy a ver. Bueno, por el momento, listo. Bueno, ahora en esta etapa, ya es el día siguiente que cargué la batería. ¿No es cierto? Bueno, y vamos a hacer la pruebita. Ya vimos que comprobamos que no toca la válvula, nada, cuando gira. No toca la válvula de los pistones, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ir para allá. Para acá adentro. Así nos sacamos estas dudas. Vamos a escuchar. Contacto. Y recemos para que arranque bien, ¿no? No quiero prender el alú por los dudas para que no cuete la batería. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Escucha. ¡Papá mono! ¡Ja, ja, ja! Alucinante. Escucha, ¿eh? Cuando el dueño lo va a saber antes que ustedes lo vean, ¿no? Pero bueno, va a saltar en una pata. Obvio que le voy a decir que tocaron todas las válvulas. ¡Ja, ja, 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 y las cosas están bien bárbaro, si hay que hacerlo hay que hacerlo, si no le pasó nada, no le pasó nada, van a ver el después, el del 306, que nunca lo pongo todavía porque cuesta editarlo a ese hay muchas cosas por separada y cuando se me mezcla otro auto me cuesta más editarlo pero a ese también bueno, a ese va a estar bueno también porque se le enroscó la multicanal se le enroscó la multicanal y bueno y ustedes van a comprobar que también bueno, pasó algo parecido miren como regula todo bueno, lo voy a parar lo voy a parar a ver si prende la luz ahí está, espera así lo podemos apreciar contacto miramos el rulito 5, 4 3, 2 1, 0 bueno, me voy a ir para allá a ver si lo vemos aleluya que lindo bárbaro a ver si lo puedo hacer ver acá me siento un rulito raro a chapa no sé qué por algún lado una chapita que hace ruido por ahí vamos a pararlo vamos a darle marcha de vuelta vamos a darle marcha de vuelta 5, 4, 3, 2, 1 perfecto perfecto excelente bárbaro bueno ya que está voy a explicar otra cosita se acuerdan que acá hacía cuando estaba por llegar acá la rayita desde acá acá cuando estaba comprimiendo quiero decir cuando comprime se notaba un en este caso como el auto arrancó y se escucha re bien cuál sería el paso a seguir aparte de hacer la distribución bien como tiene que ser no, miren esto el asco que es miren ¿ven? aparte de hacer la distribución bien como tiene que ser a mí me gustaría sacarme la duda de acá o sea sacar la tapita esta y controlar con la sonda la luz que tienen porque ¿qué pasa? si como era si la válvula no cierra bien por ahí puede ser ese ruidito que escuchamos ese soplido ¿vieron? que hacía ¿se acuerdan? bueno entonces hay que registrar o sea seguramente va a haber que registrarla ¿no es cierto? y por lo que vimos de acá el ruidito lo hace cuando está en el 1 acá ¿no es cierto? serían estas dos válvulas igualmente hay que controlar todas ¿no? bueno y si todos están bien si todos están bien ¿vieron como estos motores mayormente no son de los gasoleros lo acaricia y ya andan o sea no es como un estero que levanta muchas vueltas entonces ¿qué pasa? se le forma se le va formando carboncito y entonces por eso por eso podría ser el ruidito que se escucha no cierra perfectamente bien la válvula perdón sí no cierra perfectamente bien la válvula y se escapa así con la mano obvio que cuando hace la explosión lo cierra bien pero para asegurarse hay que registrar las válvulas y bueno después le va a tener que dar un poquito constante en la ruta no sé 2.500 vueltas 3.000 ¿me entiende? cuando esté todo bien ¿no es cierto? para que se vaya limpiando ese carbón que se le forma a la válvula para que se lleve bien de vuelta ¿entienden? bueno bueno pero por el momento bueno excelente después le voy a explicar a lo mejor me voy a olvidar pero se lo voy a ir comentando ahora ¿por qué no le puse la herramienta especial atrás para el árbol de leva? cuando uno sabe cómo trabaja un motor en este caso no le hace falta para ver este proceso obvio después cuando uno lo va a armar todo cuando haga la distribución se la pongo ¿me entienden? pero ustedes ven que si corre para allá recién allá toca y corre para allá si está la marquita acá este piquitito para acá piquitito para allá no va a pasar nada ustedes aparte lo giran con la mano esto era una cosa que quería me quería sacar la duda si tocaba o no ¿me entienden? no es que yo hago las cosas así nomás las tiro así nomás ¿me entienden? yo para darle una explicación porque habrá dicho ¿cómo no le puso? ¿me entienden? yo sé bien cómo trabaja un motor y acá está demostrado bueno me hubiera encantado que tocaran no o sea buena suerte para él mala suerte para mí no, no yo me quedo conforme con que vean que la voluntad como siempre le digo está ¿no es cierto? bueno listo chau chau bueno estamos con este y este se los quiero mostrar ¿ven? es un polo súper excelente con 127.000 kilómetros que bueno este mírenlo este también va a salir va a ver tres videos de este uno completo que va a durar mucho otro de la parte de la distribución y el burro ya está alargado que ese me hace el título dice algo de el motor de arranque me hace ruido bueno ese es de este auto ¿ven? miren como quedó se le cambió el termostato también anticuerpo un montón de cosas un montón de cosas va a estar bueno este también y miren ya que está le vamos a dar marcha ya que está le vamos a dar marcha así ustedes lo pueden apreciar todavía no le di también como quedó este ¿no? se lo quiero agregar para que tengan otra cosa para decir voy a ver este cuando apaga el ruido ya saben cuenta 4 3 2 1 0 miren como arrancó esto fíjense como el cebador ¿ven? bueno el cebador lo acelera un poco ahora creo que sería cebador pero bueno ya lo van a ver en el video miren esto bárbaro bueno eso lo querían mostrar nomás listo por ahora eso para que vean otro videíto más bueno y este es un último comentario para el que lo voy a poner en el último en el final de este video ¿no es cierto? como en fe o sea como en facebook siempre se va a poner las comidas que él hace todo bueno viejo dejá dale ardear esta vez me va a tocar esa comida que haces vos me va a tener que regalar una bandeja ¿no? como gracias porque la gracia la hace el mono ¿me entiendes? así que me debe no sé una bandeja con esas comiditas raras lindas que haces vos bueno dale bueno eso es como post data ¿no es cierto? así que bueno si no la próxima vez te van a tocar las válvulas seguro chao un beso a todos y gracias por ver